Alcañiz contará en los próximos meses con un área de servicio para autocaravanas y un parque para perros. Al menos este fue el compromiso que adquirió el Pleno Municipal al dar el visto bueno a las dos propuestas presentadas por el Grupo PSOE. Ya veis, el Partido Socialista ha intentado hacer mociones constructivas para Alcañiz y para los ciudadanos de Alcañiz. Creemos que lo de la zona de acampada, de aparcamiento de autocaravanas es muy importante para el turismo de Alcañiz y para el crecimiento de Alcañiz en ese aspecto. A propuesta de todos los partidos se decidió acordar en Comisión de Medio Ambiente cuál será el lugar más idóneo para este espacio, teniendo en cuenta los informes técnicos. Ya se trabajó porque hubo una propuesta de gente de Alcañiz que tiene ese tipo de vehículo, de hacer una zona. Se trabajó en Comisión, se miró la zona del Azul y cuando se informó por parte de la Confederación que era una zona inundable, se aparcó el tema. Pero bueno, no es que lo haya aparcado el Gobierno. Es que tampoco por ningún grupo de la oposición hubo ningún interés en seguir trabajando ese asunto. Desde ganar Alcañiz se ha presentado en las comisiones, ha sido una propuesta nuestra y nuestro concejal que está en turismo, en la Comisión de Turismo, ha estado estudiando todo este tiempo cómo hacerlo. Por eso hemos dicho que el área que habían propuesto no era el área adecuada porque desde los técnicos del Ayuntamiento ya nos dijeron que ese suelo era no consolidado. Será competencia de la Comisión con el informe de los técnicos que decidan qué lugar reúne las características adecuadas para instalar ese área de autocaravanas que en estos momentos Alcañiz no tiene y que todas las capitales de comarca de habitantes similares a la nuestra pues ya la tienen y por lo tanto, insisto, calidad y cuanto antes. Además, el Pleno también dio el visto bueno a una propuesta de ganar a favor del FITE y a una moción del PP en defensa de las diputaciones.